He soñado con verte algún día. Me atreví a imaginar cómo sería. De seguro, temblaría ante tu presencia, y mi torpeza regaría hasta el café. A lo mejor, no te daría un beso. Te diría cuánto te he amado en silencio, en cada cosa que he soñado, en mis ratos tristes y alegres, contemplando tus fotos, ideando el poema más bonito. Confesaría que al ver al cielo, escucho tu voz, y radiendo paz, felicidad, a mi triste corazón, que vibra cuando susurro tu nombre, en un verso en queilvano con pasión. Te haré un poema, que aunque no sea el mejor poeta, lo escribiré con emoción. Serán versos con un toque de amor, y que expresen lo grande de este sentimiento. Que todos sepan, del sentimiento por la mujer que yo amo. Aunque mi voz desafine, lo declamaré con emoción. Se arrogará la piel, se apaciguará el dolor, al saber que cuando lo escuches, mi mundo será de los dos. Escribiré de lo simple, lo sencillo y transparente. Diré que no hay nadie como tú, que tu compañía me hace feliz, que he un gusto por la vida, y que odio la soledad cuando te veo distante. Al sentir tu presencia, me derretiré a tus pies. No pienso en cuántas veces podía tenerte, sino en el tiempo que debo esperar para volverte a amar, y saborear los labios de tu dulce boca. Te haré un poema, y lo declamaré a donde vaya. Diré que tú eres lo más querido, Ese sueño, esa ilusión, ese ser, que por tanto tiempo esperé, que me sube a las estrellas, y me pone a suspirar, cuando hablo del amor.